por en redes sociales estuve mirando que de pronto opciones de carro había y me pareció la publicidad de carlos en en israel y pues nada más animé a conocerlo era la mejor opción dentro de una gama precio y año de carlos realmente bueno el doctor de crédito realmente lo que me gustó fue la atención y la variedad de opciones que tiene para que pues nosotros los clientes podamos escoger esa es la más atractiva para adquirir el vehículo si realmente es un vehículo familiar para llevar a los niños a la escuela y pasear e e e